Hola chicos, muy buenos días. Gusto de saludarlos. Me da mucho gusto tenerlos por aquí en la clase de Comunicación y Lenguaje. El tema del día de hoy, textos funcionales y literarios. ¿Cuál es la diferencia entre uno y entre otro? Déjenme contarles que los textos funcionales son aquellos que pretenden persuadir y convencer a su público o a su lector. Dentro de las características más importantes de los textos funcionales tenemos, el propósito de estos textos es informar y convencer. Luego, la intención de ello es influir en la conducta del lector. Y por último, en general, los textos funcionales son aquellos, como por ejemplo, los instructivos, las recetas de cocina, los manuales, las noticias, entre otros. Aquí les tengo un ejemplo a ustedes de un instructivo que hoy en nuestros días va a ser muy común que los veamos por todas las paredes, más en los centros comerciales. Bueno, aunque no podemos ir a un centro comercial ahorita, pero si pasamos, por decirlo así, en un hospital, en un centro de salud, un dispensario, o inclusive en las mismas tiendas o los supermercados, vamos a encontrar esto. ¿Cómo lavarnos las manos? Primero dice acá, si no me logran ver ahí, primero debemos mojarnos nuestras manos, abrir nuestro chorro y mojarlas, luego enjabonarlas. Paso número tres, lavar las manos y contar hasta 20. Luego volvemos a enjuagar. Si nosotros, pues, no estamos en nuestra casa, estamos en un restaurante o en un centro comercial, es importante que utilicemos toallitas de papel. Secamos nuestras manos con la toallita de papel. Ya después de haberla secado, vamos a agarrar esa misma toallita y vamos a cerrar el grifo. Y por último, vamos a tirar esa toallita de papel al bote de la basura. ¿Sí? Este es un claro ejemplo de un instructivo. Por lo tanto, va a ser un texto funcional. A diferencia de los textos funcionales, están los textos literarios. ¿Y qué es un texto literario? Pues, en el texto literario, el autor pretende no influir. El autor no pretende influir en su lector, pero lo que sí pretende es distraer o tener una lectura placentera. También se dice que el autor transmite y evoca sentimientos, manifiesta injusticias sociales, políticas, socioeconómicas y historias fascinantes. Dentro de esas historias fascinantes, podemos encontrar que puede ser real o ficticia. Dentro de los textos literarios, podemos encontrar la narrativa, que puede ser un cuento, una leyenda, una fábula, una crónica, etcétera, etcétera, etcétera. Acá les coloqué en la imagen a ustedes un ejemplo. Se los voy a leer. La rana. Como era domingo de buena mañana, se fue de paseo la señora rana. En este se pone muy fuerte a llover. ¿Qué hará doña rana? ¿Se pondrá a correr? Con mucha calma su paraguas sacó. ¡Ay, qué paraguitas! ¡Qué lindo color! Diréis que era verde. ¿Seguro? Seguro que no. Era un hongo que en el bosque se encontró. Bueno, este es el ejemplo de un texto literario. No olvidemos, y lo tenemos que tener muy presente, El texto funcional es aquel que pretende persuadir e influenciar en el lector. A diferencia del texto literario, son aquellos donde el autor pretende plasmar sus sentimientos y que su lector tenga una lectura placentera y fascinante. Muchas gracias, chicos, por estar este día conmigo. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos la próxima.